Los informes enviados por la sección de Providad a la Corte Plena siguen generando titulares. La dependencia del órgano judicial encontró detalles que no están claros en los fondos acumulados por el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien gobernó el país entre los años 2009 y 2014. Los informes son conocidos por los 15 magistrados que conforman este órgano y hasta ahora son los únicos que pueden definir si se abre juicio contra funcionarios que manejan o manejaron fondos públicos. Son varias observaciones que nosotros encontramos. Al expresidente se le cuestiona gastos por 728 mil dólares. La semana anterior, uno de sus abogados llevó a Providad los documentos que según él aclaran la situación, pero la entidad en un tiempo breve pasó el caso a los magistrados. 9 de los 15 acordaron votar a favor de una apertura a juicio contra el exmandatario por un presunto enriquecimiento ilícito. El expresidente Funes ha aclarado que los gastos hechos por miembros de su grupo familiar no significa que tengan origen ilícito. Además manifestó que en esa cifra hay ingresos estimados antes y después de su mandato. En un momento determinado, el expresidente dijo no temer a las auditorías, pero cuestionó que no se haya procedido de la misma forma contra otros exfuncionarios, aun cuando el cometimiento de un posible delito no había prescrito. El expresidente también lamentó que quienes sean investigados y contra quienes se abra un juicio civil en su contra quedan automáticamente inhabilitados para optar a cargo de elección popular por un periodo de 10 años. Funes también señaló que tiene conocimiento de que muchas auditorías son ordenadas. Hasta ahora, la sección de Providad ha confirmado que son 29 exfuncionarios los investigados por irregularidades en el manejo de fondos. Funes es el segundo expresidente de la República mencionado en este tipo de investigaciones. Este es un reporte de Manuel Burgos.